¡Suscríbete al canal! No puedo dar marcha atrás. No sigas una luz falsa. ¿Quién es? La luna está lejos. ¿Has estado solo todo este tiempo? Un hombre, una mujer y un yordel caminan bajo el sol. Mueren. Porque el sol los quema vivos. La luna se alzará. La noche será eterna. Me llamaron hereje. Ahora están muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acéptame bien una vez. ¡Suscríbete al canal!